Buenos días, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el trabajo semanal? Bueno, pues la verdad que con buenas sensaciones. Sí que es cierto que dimos dos días de descanso después del viaje a Jerez. Creo que el equipo lo necesitaba porque desde mitad de pretemporada todavía no habíamos tenido la oportunidad de descansar dos días. Ya no solo para descansar físicamente, sino también emocionalmente. Y los chicos han venido con la actitud habitual, con una actitud muy positiva, muy buena y la verdad que muy contentos con estos tres días de entrenamiento. Tratando de plantear el partido de UCAM de la mejor manera posible y ya te digo, con buena actitud, con mucha intensidad, pues dándole mucho valor al proceso como hacemos habitualmente y muy contentos. Te escucho en la rueda de prensa posterior a partir de Jerez. No sé si con el paso del día cambia un poco el sabor o al menos las conclusiones de lo dicho y lo dicho. No, la verdad que el mensaje es parecido. Sí que es cierto que me reafirma después de ver el partido incluso más lo buen partido que hicimos hasta ese minuto 65 aproximadamente. La verdad que el equipo estuvo muy bien, consiguió dominar al Jerez en todo momento, porque ya lo dijo dentro de ellos que no se habían sentido nada cómodos. Y sí que es cierto que luego te queda esa sensación un poco agridulce de que con esas acciones a balón parado y demás nos fueron ya malo embotellando, metiéndonos en nuestro campo y haciéndonos sufrir. Entonces pues creo que hicimos méritos para más, para ponernos 0-2 y tener tranquilidad y bueno, pues que esto nos sirva para mejorar, para crecer, para que no vuelva a pasar y desde ahí pues tratar de cuando estamos también aprovechar nuestras oportunidades para tratar de finiquitar el partido. No sé si os preocupa lo que os ha preparado o de qué forma estáis trabajando para que el equipo no penalice tanto en su situación. Sí, bueno, hemos hablado un poco de puertas para adentro, no nos preocupa para nada porque no es algo que venga siendo habitual, veníamos defendiendo muy bien todo ese tipo de acciones y bueno, sí que es cierto que sobre todo hoy hemos aprovechado para hacer hincapié en ello, en pulir algunos detalles que es cierto que nos penalizaron y que los tenemos que trabajar, pero desde ahí se crece, se crece desde el trabajo, se crece desde la reflexión, se crece desde el seguir construyendo y a veces pues se tienen que pasar estas cosas o que te penalicen para tratar de mejorarlas, pero estamos tranquilos, estamos convencidos de que la línea que llevábamos era buena, es cierto que en este partido nos penalizó en exceso, pero ya te digo, seguimos trabajando en ello para que no vuelva a pasar. Creo que Ian Coni ya tiene el transfer, ¿puedes hacer un poco de análisis de cómo está, de cómo le han visto y de si te podemos ver ya el proyecto mismo? Bueno, creo que ya lo comenté semanas anteriores, tenemos la experiencia de los otros tres jugadores que también vinieron a mitad, que no habían hecho pretemporada con sus equipos, entonces pues es un hándicap, es un hándicap grande porque al final aunque tú entrenes de manera autónoma o de manera individual, luego cuando entras con el grupo el tipo de esfuerzo es diferente, entonces él está bien, es un jugador que se cuida mucho, que a nivel de porcentaje de grasa, de estado físico, estamos muy bien y estamos muy contentos, pero es cierto que le falta a todo. Entonces bueno, pues es verdad también que ya tiene el transfer, que puede optar a convocatoria, pero tenemos que decidir, hay otros compañeros que también están muy bien y a partir de ahí pues valoraremos si realmente acaba entrando o no. Nosotros somos los que más ganas tenemos, pero también es verdad que no voy a asumir ningún tipo de riesgo a cualquier tipo de lesión y demás, porque él ahora mismo está en su periodo de pretemporada. Viene uno de los equipos posiblemente llamados a estar en la zona alta, ¿cómo describirías, analizarías a Luma? Bueno, pues como dices, un serio candidato A, con buenos jugadores, con un perfil individual de jugadores bastante potente y bueno, con un equipo que yo creo que construye muy bien el juego de ataque, que es capaz de dominar al equipo rival con esa línea de tres en su salida de balón y esos cuatro jugadores por dentro y un equipo, pues bueno, lo que ha dicho, que está preparado para estar arriba, que juega bien, que tenemos que contratar muy bien ese ataque posicional que ellos tienen y luego además pues tiene las posibilidades de salir bien a la contra con la gente de fuera, con el delantero centro que también hace muy buenas descargas, entonces pues bueno, tendremos que estar muy atentos tanto en su ataque posicional como cuando nosotros tenemos el balón, controlar muy bien las posibles transiciones. Ese día del club, tú siempre lo insistes, lo repites, hace trebales, ese factor de los arcos, además vuelve el equipo de una semana, que denme de que denme de fin. Sí, como siempre decimos, tenemos muchísima ilusión de jugar aquí en los arcos, de jugar con nuestra gente, el otro día contra el Don Benito fue una auténtica pasada, porque en el momento que más complicado se puso el partido con ese de 0-1 en la única ocasión que ellos tuvieron en la segunda parte, la gente es cuando más se volcó con el equipo, más nos animó y fue un punto muy a favor para que consiguieramos darle la vuelta. Entonces, súper agradecidos a que sean nuestro jugador número 12, a que nos ayuden a seguir creciendo, a seguir sumando y ellos empujan mucho al equipo para lograr los éxitos. Entonces, encantados de venir aquí, de estar con nuestra gente, de sentirnos protegidos y sabemos que cuando vengan maldadas, sabemos que ellos van a estar ahí para ayudarnos, para apoyarnos y que el equipo siga creciendo y en esta línea ascendente que llevamos. Gracias.